momento de broma, es todo lo que hace ella y hacía sobre todo cuando estaba en un momento que no estaba a lo mejor también en sus cinco sentidos. Y bueno, yo lo entiendo, pero ya le pese de favor que ella esté tranquila, que por favor no deje en paz porque yo estoy encantada, soy enferma, soy mayor, mi mamá tiene problemas y no es un buen momento, pero pues no, con la pena, ya no, ya le dice que ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva y yo la verdad lo único que quisiera es que por favor me deje tranquila, yo ya le escribí ayer y le pedí de favor que se esté tranquila, que me deje en paz, que yo ya no tengo fuerza y que no estoy en un buen momento. Certifiquen lo que di, entonces ya me acusó y la aclaración dice ya, pero en realidad lo había comentado aquí y ya me mandó a decir que sus abogados y que tienen intervenido mi teléfono, lo cual es un delito, que porque ya sabe con quién sostengo conversaciones y quién me dio esa información, nada más le quiero decir a Vero que eso es un delito, intervenir un teléfono, pero aclaro lo que ella quiere que se sepa, de voz, bueno, descrito por ella, no ayudó a nadie, no le dio dinero a nadie y dice que hace más de un año no sostiene conversaciones con estas chicas en los chats. Verónica debe de tranquilizarse porque la verdad la tengo yo, la tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza, yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie, aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte, yo siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad y en la alegría, vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella, el hecho de que diga que yo soy una malagradecida, no me ofende, el hecho de que yo diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien, ¿no? Si mañana dice que no es chaparra, está bien, si dice que yo soy hemafrodita, no me importa, pero lo que sí me importa y por eso estoy dando esta entrevista, es que yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho... Ya vi, ya vi, las viejas, las viejas se están chingando, ya me di, ya me hablaron todas, ya me escribieron todas y ya las mandé a la fregada igual, les dije, o sea, ustedes ya están viejas, ya ni entran, nada más entran a rezar y se hacen pendejas todo el día. A mí me gusta la gente divertida, que le echa ganas y que tiene bríos y que, no sé, tiene ideas y, no sé, algo diferente. Ustedes ya me aburrieron y están bien pendejas. Como ya llegó gente joven y entonces las gentes jóvenes te platican y te dicen y te llaman, pues sí, pónganse las pilas cabronas, les digo, porque ya tengo años con ellas, entonces ya me conocen como soy, pero sí están celosas las viejas. De que platicaba con ellas hace 10 años y luego ya nomás hablábamos de puros muertos y de medicinas porque todas se volvieron viejas como yo. Entonces qué hueva. Están enojadas porque cuántas cosas que suceden que cuando hacen cosas lo trepan cuando ya se enojan los maridos y las esposas y todo eso, que suben y trepan los videos de los maridos. Está buenísimo. Agarrar el video ya no, ya no, ya no estaba, ya lo habían bajado. O sea, para que no te cuenten. Ahora sí se cotiza más todavía. Guardaron el de, el de, el de este niño, no. Había video. Cuidado con sus videos, por favor. Voy a enojar una y van a decir, voy a mandar su video a su mamá. ¿Lo de qué? ¿Qué te pasó? ¿Te vieron? ¿Y cómo le mandas eso a tu novio, caramba? Dirle, enséñame la tuya. A ver qué tal está. Oye, y ahorita nadie las ve en sus casas, no. Ah, qué bueno. La que dice las noticias se divorció, porque salió el tipo enseñándola y dice, esa foto a mí nunca me la mandó. La que dice las noticias en la mañana, ¿cómo se llama? Ahora. Un momento de broma es todo lo que hace ella y hacía, sobre todo, cuando estaba en un momento que no estaba a lo mejor también en sus cinco sentidos. Y bueno, yo lo entiendo, pero ya le pese de favor.